Siempre pienso que el miedo a sufrir es otra forma de sufrir. Nací en Buenos Aires, pero vine para acá con dos años. Bueno, se tienen que haber cruzado en las Canarias. Necesitamos saber quién contrató el seguro de vida de mi padre. No te dicen todos los días que tu padre desaparecido por 30 años en realidad estaba muerto. A lo mejor un buen comienzo es decir lo que sentís. Perdona, Laura, yo solo quería ayudar. Ayudar, ayuda a otra persona. Que frenes el puto auto. Ni siquiera sé qué siento. Ayudar, ayuda a otra persona.